Ricardo, te mando un abrazo a la distancia. Yo vengo recordando, desde que empecé a estar dirigido en Chivas, que las cosas cada día funcionaban mejor. Algunos resultados fueron buenos, otros no tanto, pero la realidad es que si uno se pone a analizar lo que venís haciendo, 70 o 75% de los futbolistas que son titulares en tus equipos nacieron en las fuerzas básicas de Chivas. Esto antes no pasaba. Dani, qué gusto saludarte y escucharte. Igual, un abrazo a distancia. Decirte que, mira, yo fui invitado a trabajar a Guadalajara en 2018 a Chivas y obviamente me plantearon la posibilidad de trabajar con Segunda División. Yo solamente les pedí una cosa que me gustaría comentarles aquí a ustedes. Yo no había trabajado en una institución en básicas. Siempre, después de mi retiro como futbolista activo, comencé como auxiliar en el ascenso y fueron muchos años en el ascenso. Muchos años, 12 años, yo creo. Cuando recibo la invitación, la posibilidad de trabajar en Ecaxa, donde tú eras el director técnico y tuve el gusto de conocerte y me abrieron las puertas. Entonces, agradecido con esa parte. Quiero felicitarte por el gran trabajo que tú llegaste a realizar ahí, Dani. En ese sentido, me invitan a Chivas y yo les digo, ¿saben qué? Yo no he trabajado con pequeñitos, con niños. Estoy muy cercano a lo que es el fútbol de Primera División y la Liga de Ascenso. Entonces, me invitan a Segunda División y, bueno, es un ciclo corto. Comienzo a conocer jugadores un poco más maduros en esa categoría. Dura seis meses el ciclo con Segunda División, desaparece esa Segunda División y me quedo con el espacio de la Sub-17. Una categoría fantástica, una categoría donde los chicos tienen muchas inquietudes, empiezan a descubrir el talento, empiezan a descubrir que tienen unas condiciones increíbles y, bueno, por fortuna con esa generación me toca salir campeón ese semestre. El siguiente semestre voy con Sub-20. Ese proceso de esa categoría en un año iban a estar seguramente en Sub-20. Bueno, se interrumpe ese semestre por el tema de la pandemia y a mi regreso en la incorporación de los entrenamientos tengo la posibilidad de tomar Tapatío, proyecto que retomaba la institución con Tapatío. Bueno, cuando surge todo este tipo de situaciones, junto con Marcelo me tocó dirigir un partido en Ciudad Juárez como interinos, él como entrenador, yo como su asistente. Cuando llega mi doctor Manuel Bucetich al club, entonces, bueno, ahí se da ese acercamiento. ¿Qué permitió? ¿Cuál fue mi función básicamente mientras estuvo el profe Bucetich? El conocimiento de los jóvenes, el poder tener esa posibilidad de recomendar los espacios, los jugadores en las necesidades del equipo, de acercar y de tener esa comunicación de fuerzas básicas con primera división. Entonces, eso me permitió a mí también estar, obviamente, de trabajar con el primer equipo y estar pendiente de las demás categorías. Hoy en día te puedo decir que yo confío plenamente en la institución, confío plenamente en el equipo y, por supuesto, confío en el desarrollo que hay en las fuerzas básicas de Chivas. Si yo llego al primer equipo y no confío en el talento que yo estuve trabajando, con el cual yo pude trabajar en fuerzas básicas, sería un error tremendo. ¿Un error tremendo por qué? Porque yo en su momento lo viví, Daniel, lo viví con Chivas, me tocó un proceso, una etapa donde el equipo tuvo una situación nada normal, pues, es porque de tener grandes jugadores históricos y campeones en los ochentas, a tener una situación económica difícil la institución y donde se la jugaron con puro canterano.